La luz correcta, el ángulo correcto, el toque correcto. La piel más bella merece ser acariciada por la tecnología más avanzada. Presentamos Soprano Ice Platinum de Alma Lásers, la solución más innovadora y eficaz de depilación láser. Introduce a nivel mundial el primer láser de diodo con tecnología trío clínicamente probado. Tres longitudes de onda combinadas cubren todo el espectro óptimo para depilación láser y ofrecen un tratamiento sinérgico, seguro y altamente eficaz. Con resultados virtualmente indoloros en todos los tonos de piel, incluso en pieles bronceadas. Soprano Ice Platinum alcanza simultáneamente el pelo no deseado tratando tres estructuras y profundidades diferentes del folículo piloso. Un aplicador 3 en 1 para una piel más suave y sedosa sin esfuerzo. Soprano Ice Platinum, el poder de tres.